¿Qué va a pasar aquí? Mira, me muero por ti Sonríe, yo cito, te voy a hacer feliz No se le ama a una mujer por lo bella Si no es bella porque se le ama como una doncella Dame un beso, sos prohibido Que me lleva al infinito, sabes que tu corazón Lo pide al grito, quiero resolverlo nuestro sin ningún temor Que me diga que si usted tu mente me diga que no Amo como nuestro, no se encuentra por la calle Mira que lo que siento por ti es hambre de tu amor De tu pasión, de tu calor De todo lo que lleva dentro de tu corazón Por favor, ¿qué sería de mí si no estuvieras aquí? Me moriría si tus besos me ahoguiría a vivir Así que ven, recuerda que estoy aquí Para hacerte bien, para aceptar Sonreír mi plan es vivir, ajá, eternamente Ahora lo estoy cumpliendo perfectamente Así que ven, dame un beso, abrázame Yeah, dime que me quieres ¿Qué sería de mí si a tu lado yo soy feliz? ¿Qué sería de mí si a tu lado yo soy feliz? Estamos así como los zombies, aman a los cerebros Mira que yo he pasado por esto Conservaré todo el amor que te di Y recuerda mucho, fui lo único que te consintió a ti Ahora mira que va a pasar amor No creo que ya todo falleció En la hora, ni yo mismo me lo creo Por favor no me pongas peor Acesible Mi mundo con ella es posible Con ella a mi lado me siento un hombre increíble Mira que va a pasar, te adoro mi guía Aprendí a valorarte, no olvidarte Solo sé que sin ti soy un maleante Sé que ven y vuelve Seré el mismo cantante El que siempre te dedica a canciones de amor Es el que se vuelve loco por tu olor ¿Qué sería, qué sería si no te tengo? Creo que yo moriría ¿Qué sería de mí si a tu lado yo soy feliz? ¿Qué sería de mí si a tu lado yo soy feliz? Sí, Adrián Martínez Navi, el que produce Seguimos avanzando Yeah, yeah, yeah